Es el más antiguo, ¿no? Sí, más antiguo, es un periódico que salía en los Estados Unidos para la gente latina. Acá salen mi papá y mi mamá, porque mi mamá es una de las artífices del taller, porque ella es la que se encargaba de todo, además daba la cara, era la que vendía, la que trataba con la gente. Mi papá más estaba en taller. Y en el taller de Don Dante Grados, las miradas de cientos de santos y figuras divinas de yeso parecen custodiar el lugar. Cada figura es el silencioso testigo de más de 50 años de historia de Don Dante y su familia, más de medio siglo elaborando las bandas presidenciales que se imponen a los máximos mandatarios de este país. Todo inició muy cerca de Mesa Redonda, en el Girón Andahuaylas, en donde el padre de Don Dante Grados elaboró la primera banda presidencial que utilizaría Manuel Odría. Con su disciplina, se consolidaría el negocio por años. Mi papá ha sido un hombre muy metódico, un hombre previsor. Nos ha dejado este arte que ahora nos sirve de sustento. En un principio yo no lo valoraba así, de repente a mí me aburría abordarme, no me gustaba, pero su tesón, su amor al trabajo, ha hecho que yo también goce de este arte, de este legado, como dice mi esposa. En estos últimos años los cambios políticos han generado un ánimo frenético en el local, es decir, más trabajo para la familia Grados. Los pasos silenciosos pero raudos en su taller son cosa de todos los días. Don Dante sabe que la clave en este negocio es el trabajo en equipo. El buen ojo de su esposa, las mejoras de los procesos que realiza su hija, incluso los aportes de su yerno, permiten que el símbolo del poder se elabore en el fragor de la familia. Los relucientes presidentes y ministros que entraron al poder requerían de bandas nuevas a sus medidas, y Don Dante, consciente de ello, apure el paso en su taller. En estas últimas elecciones que hemos tenido, bueno, cambios de ministro que hemos tenido, nos hemos dado con la grata sorpresa de que ya mi hija ha aprendido, y a su vez ella le ha enseñado a su esposo, a pesar de que él es ingeniero civil, al vernos apurados en estos trances, ha aprendido, y ha aprendido muy bien. Como le digo, esto es una cosa familiar, entonces esperemos que quede en familia. Justamente el complejo clima político del país y los constantes cambios en el poder les exigen estar preparados, listos para responder. Don Dante sabe que debe tener lista una banda presidencial y 19 bandas ministeriales que propicien un cambio de poder legítimo. Como usted ve, siempre tenemos una ya terminada, pero en proceso siempre tenemos otra y hasta dos más, por si acaso, porque nunca se sabe qué es lo que va a pasar en política. La banda generalmente se hace grande, para un presidente grande. De esta manera, si es que es elegida una persona baja, se puede descoser y adecuar al tamaño de la persona, ¿no? Mire, esto, este fajín tiene un pasador, como ve usted acá. Esto hace que el fajín se pueda regular. Los fajines ministeriales, a veces si hay cambio de gabinetes, hay que tener 18, 20 preparados, ¿no? Don Dante recuerda como si no hubieran pasado los años, la visita del presidente Fernando Belaún de Terri, figura insigne de nuestra política nacional, quien en su segundo mandato llegó a su taller para conocer al hacedor de la banda presidencial que cargaba en la mayoría de actos protocolares. Recuerda nítidamente el momento en que se estrecharon las manos su padre y el jefe de Estado. Una vecina lo llama, le dice, señor presidente, acérquese que acá está la persona que le ha hecho la banda. Y él muy amable se acercó, conversó con mi papá y estampó su firma acá. Esta es la firma del presidente Belaunde. Más de medio siglo confeccionando el símbolo del poder para diferentes mandatarios. Sin embargo, Don Dante y su familia tienen muy claro lo que esperan de la persona que cargue la banda presidencial. Nosotros, como siempre comento, hacemos un símbolo de poder y siempre lo hacemos esperando que la persona que lo vaya a portar sea digna de ese cargo y que lleve bien la banda, que saque pecho por el Perú. No somos el primer medio nacional o local que se sorprende por la permanencia en el cargo de la familia Grados como confeccionistas de tan importante símbolo. Han logrado salir en diversos diarios y revistas. Su fama resalta la impecable labor que realiza Don Dante y su familia. Por ejemplo, tiene esta del diario Ojo, cuando mi papá da las últimas puntadas a la banda de Toledo. En ese entonces, la banda llevaba el escudo a la altura del muslo. A partir del segundo gobierno de García, cambia el escudo al pecho a pedido del presidente García.